Nuestra casa tiene que estar limpia. Así protejo a mi familia del sucio que se nota y del que no se nota. Por eso, cuento con Stanley Steamer. Limpia mis alfombras, los tapizados y la losa. Lleva más de 65 años creando un ambiente limpio y saludable dentro del hogar. Así es, si tiene que estar limpio, confíe en Stanley Steamer. Pregunte por el especial de $99. Llame hoy. 1-800-STEAMER, casa limpia con Stanley Steamer.